Silencio Que me estoy escuchando bajito Los miedos son armas de un solo filo Respeto al tiempo y sus precipicios Navego sin saber dónde me dirijo Ningún viento es favorable Si no elijo encontrarme conmigo mismo Me reconcilió al regresar Incilio Sosiego A mi corazón intranquilo Me convierto En aquello que entendió Espero Que en mi abrazo encuentre el asilo Entiendo Que hay que deshacer el camino Bajar montañas de egoísmo malentendido Desencallar a mi niño Chico Que pide auxilio Al regresar Incilio En el futuro Gracias.